Se está notando la falta de alimento, por ejemplo ayer un caso, no quiero decir nombre, que no corresponde, una persona vino casi llorando por un plato de comida y le digo, no, esto no es mío, es de ustedes, así que tuvimos que ayudarle, darle, con un bolsón de mercadería que ustedes mismos me están donando, pero también se paró ahí para seguir dando de comer, ahora tengo 198 personas dando de comer. Facu, y respecto a lo que es la mercadería, ¿cómo se hace como para seguir generando justamente estos días de trabajo, de contención, de ayuda para estas familias, para estas personas, teniendo en cuenta que muchos comedores cerraron la puerta justamente por falta de esta mercadería? Sí, mira, está difícil todo, yo prácticamente hablo de mí, yo antes ocupaba 7 paquetes fideos, estoy ocupando 15 paquetes fideos aproximadamente para 185 personas, 188, está difícil, ya no vienen las donaciones como antes, pero uno con sacrificio, vamos, buscamos, busco precios también allá en Jujuy por el tema del pollo, todas esas cositas y bueno, las cosas que me va sobrando, yo voy armando aquí de mercadería para la gente que realmente necesitan, Cristian, eso sí, hago un previo reconocimiento, veo, verifico si es verdad, porque alguna vez se busca para qué entrega y no es verdad, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero se ha puesto difícil, casi antes era el 80% que me donaban, ahora estamos llegando al 10%, ¿me entiendes? Sí, ya hace 5 años me meto ahora en el bolsillo, como por ejemplo voy a comprar pollo allá en Jujuy, saben que tengo el comedor, no me lo venden, el 100% me lo venden, el 20, 30%, que hoy en día yo estoy ocupando aproximadamente 15 kilos de carne, barra 10 kilos para hacer un buen guiso, lo único que ustedes saben, lo único que puedo dar es un guiso, un estofado, la olla rinde a 200 personas, ¿me entiendes? Las verduras también algunas veces me las donan, voy, busco, me hago precios, trato de buscar la verdurita que no está pasada, pero trato de sacarle esa verdura para tratar de darle a la gente, pero no está en mal estado. Viene gente de San José, de 18 de noviembre, 25 de mayo, en la Merced, caminando, o sea, que necesitan, y hoy vi que vienen más adultos, apenas vienen personas de 80, 70, 75 años, ellos vienen más a buscar la comida, ¿no? Paco, y las personas en situación de calle, no se notaban mucho ya en Palpalá, pero en este último tiempo empezaron a haber muchas más de personas que están en situación de calle, que lo notás por allí en la recorrida que realizabas. Sí, mirá, yo en la recorrida, como a noticias anteriormente, teníamos 20, aproximadamente, yo te estoy hablando de lo que yo hacía el recorrido, 20, ahora ya tenemos unas 60, aparte de las enfermedades que tienen, que se dedican al alcohol, a drogas, bueno, no hay que discriminar a nadie, pero se está notando la falta de alimento, la falta de trabajo, no tienen contención, no hay trabajo, ¿me entendés? No, no hay, no hay.